El Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos se reunió con la Alianza Cívica y el Gobierno de Nicaragua para presentar su propuesta de reformas a la ley electoral. Las guías y caminos hacia un sistema creíble y las elecciones adelantadas siguen siendo puntos fundamentales de la Alianza Cívica, quienes aclaran que siguen con su negativa de sentarse a la mesa de negociación con el Gobierno de Nicaragua, hasta que éste dé voluntad política y cumpla con los acuerdos ya firmados. Esta fue una solicitud que la Alianza Cívica hizo a la OEA a finales de marzo. Y nosotros el día 11 de abril, todos ustedes lo vieron en su comunicado, el 11 de abril emplazamos al Gobierno a participar, de tal manera que esta es una reunión de carácter informativa de un enviado especial del Secretario General de la OEA a solicitud de la Alianza Cívica desde antes. Entonces la invitación se hizo para que fuera a la mesa. No es una mesa, no es una sesión de negociación, eso queremos dejarlo diáfanamente claro. El tema es informativo sobre el calendario que según la OEA está implementando para el Plan de Reformas Electorales. Pese a esta exigencia de la Alianza Cívica, la delegación del Gobierno de Daniel Ortega, liderada por el canciller Denis Mocada, sigue descartando la propuesta del adelanto de elecciones, pero señala que sí discutirán otros puntos contemplados en esta reforma presentada. Recuerden que estamos hablando de una institución que tiene mucha experiencia en temas electorales como la OEA, que también se rige por normas y reglamentos internos y que los nicaragüenses hemos dejado muy claramente. La política interna la resolvemos los nicaragüenses. Tenemos una constitución que rige todos los procedimientos y las formas de cambio de los magistrados de todos los poderes del Estado y en eso nosotros hemos sido muy claros y precisamente exigentes del respeto de la institucionalidad, de la constitucionalidad del ordenamiento jurídico de nuestro país. Lo que estamos hablando ahorita es de retomar precisamente los acuerdos de la ayuda y apoyo técnico de la OEA con su experiencia en temas de acompañamiento electoral y en eso es lo que estamos precisamente trabajando. En la reunión también participó Lumberto Campbell, vicepresidente del Consejo Supremo Electoral y quien ahora ejerce control total de este poder del Estado, por lo que estas reformas propuestas por la OEA podrían traer consigo cambios sustanciales y profundos a la ley, lo que garantice comicios transparentes, observados y adelantados. La OEA está lista a arrancar. Se le expresó la voluntad política de la Alianza Cívica de que inicien sus trabajos a través de la venida al país, de expertos que vinieran a consultar con todos los sectores nacionales, sin excluir a nadie, porque este es un tema de gran importancia para todo el país. Le preguntamos que en cuánto tiempo era posible que ellos pudieran terminar o finalizar este trabajo. Ellos hablaron, ¿verdad?, que una vez que arranquen pudiera estar concluido en un periodo de seis meses. Al final de la reunión no se dieron a conocer a los medios de comunicación de manera textual o integral algunas de las propuestas de la reforma establecida por la Organización de Estados Americanos, y se limitaron las partes a informar que la reunión fue meramente informativa y que en los próximos días ya se discutirá el tema. Lorenzo Vega Sánchez, Bus TV